si hubiera sido el arrebatamiento hermano no sabemos cuándo va a ser, no va a ser una vigilia puede ser en un domingo, puede ser en un lunes de oración Marcos 6, 7 entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos dándoles autoridad sobre los espíritus entonces esa unción que recibieron ellos tenía poder para someter espíritus esta no es el mundo de lenguas cuando recibieron esta unción era para que perdonaran pecados para ministrar liberación es el soplo del Espíritu Santo ahora se lo dio a quienes a los que le estaban sirviendo hay un pasaje que si usted quiere ser discípulo le va a hacer rema ahorita amén ¿cuántos quieren ser discípulos? ¿y discípulas? sí hay porque hay veces que dicen ah no más varones no, no discípulos y discípulas si usted quiere ser discípulo dice Lucas 7, 8 cuando habló el centurión pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad que es estar bajo autoridad que le dicen a uno ven y va que le dicen ven y viene y que le dicen hace esto y lo hace ¿y para qué? si no es por obras es que en la autoridad hay principios si uno está sometido debajo de autoridad uno va a poder decirle ve y vas ven y vienes hace esto y lo hace mire le voy a poner este principio hasta en los hogares si la esposa le dice a sus hijos ven a traer unos limones al árbol de allá afuera pero está bajo autoridad ella esto es cuando el esposo le dice te encargo que hagas de comer a las 3 de la tarde porque voy a venir temprano que me tengo que ir rápido y ella a las 3 de la tarde está el plato servido cuando le diga a su hija ven a traer los limones va a decir yes y se va a dar la vuelta y se va a ir por los limones pero si le avaló sombrilla a las 3 de la tarde que el plato servido y tu nieve que la quieres cuéntase de hacer el pozole tú cuando le diga ven por los limones ahorita voy y se va a sacar la noche y está me llaman los limones ¿por qué? porque no está bajo la autoridad pues yo también soy hombre puesto bajo la autoridad y tengo solitados bajo mis órdenes si usted quiere poder tiene que ser así estar bajo órdenes ay a mi nadie me manda no, no sirve para decirlo quédese pues ahí del pueblo ah pero si dice claro que sí es para mí un privilegio servir amén gloria a Dios que se le ofrece hermano no, no, no no se molesta como que no me molesto no me molesto pero si lo hago están bajo órdenes yo me he preguntado ¿por qué tengo que estar todavía trabajando bajo órdenes? ni tantas órdenes que me dan me dejan que ver lo que quiero decir que suave es sin trabajo pero no siempre fue así había veces que me decían aliviar los baños y yo soy manager yo era manager eras ahorita te toca lavar los baños y entraba a los baños hermano en una fábrica de humondes de cocina que parecía que adrede hermano tiraban todos los papeles por todos los hombros en el bote de la basura y con sello y ya sabrán entraba a los baños ¿acaso estos son son personas o deben entrar los coches aquí o es que era para que yo aprendiera a obedecer órdenes y tenía el tiempo contado para hacerlo y veras cómo me gustaba ellos nomás decían al baño no, no otro peor yo creo que no había otro peor en ningún lado porque hasta lo hacían adribe pero cuando llegué a trabajar ahí me decía me decía el que estaba ahí encargado así como siguiente en autoridad me decía ay te tocó la bendición y yo sí ¿de qué? ¿dónde lo estaban? en el baño en el baño y cuando entré a qué clase era una bendición era una cosa repugnante pero era mi bendición porque tenía que hacer algo y si lo hacían permanecían y si no lo hacía me decían vale no todo el tiempo fue así fácil porque a veces a uno lo tienen que estar dándole órdenes y a veces que a uno no le gustan porque lo están formando como discípulo una persona que puede ser un buen discípulo va a ser alguien que sabe recibir órdenes que se va a someter a ellas y lo va a hacer de buena manera no como el chavo a zapatazos todo yo todo yo no así no y digo a este ven y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace decía el centurión no necesito que vayas a mi casa porque yo también soy persona de autoridad bajo autoridad y cuando yo le digo a este va si tu das tu palabra ángeles irán a mi casa los ángeles son buenos para servir y no resongan igualito que nosotros amén de buena gana de buena manera como para el señor hay una diferencia de ser hoy lo de Dios o ser discípulo Dios tiene para los discípulos funciones dentro de la iglesia ¿sabe una cosa? el señor hermano tiene en su mente usar tu vida para sanar a otros ahí no diga recibo ni rechazo recibo o ya tiene sueño ustedes son apenas son las 2 de la tarde ah no son las 3 2 3 10 replique 2 15 Mateo 12 13 entonces dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra señor jesús hermano andaba buscando a ver a quien sanaba el señor el señor quiere seguir usando a ti para seguir sanando al que se pone frente recibo amén a todos los que tú ores para que sean sanados amén y como así si no van a tener fe pero tú se lo vas a inyectar amén gloria a Dios tú le vas a decir mira no te preocupes ahorita vamos a orar por ti y en cuanto ponga mi mano sobre ti no va a ser mi mano va a ser la mano del señor amén gloria a Dios y tú vas a ver que un calor va a entrar a tu vida y vas a quedar libre del todo recibo recibo entonces la persona dice si puedes creer pues va a decir ni modo que no si quieres se sana porque al que cree todo lo es posible amén gloria a Dios así que el señor te va a sanar ahorita recibo recibo y yo voy a hablar una palabra pero no voy a ser yo va a ser el espíritu de Dios que está en mí amén y te voy a decir se sano recibo recibo mire el señor no se puso a orar así como nosotros oramos y que te ato y que te rompo maldiciones y que te bendijo y que y que la sangre de ti nomás nomás le decía se sano y no se sanaba se estiende la mano se sentí ay hermano oraciones que son así mire instantáneas pero bien efectivas pero para quienes para sus discípulos entonces necesitamos aprender a ser discípulos necesitamos aprender a ser sometidos debajo de autoridad usted quiere ser usado por Dios y quiere tener poder necesita estar sometido bajo alguien que le dé órdenes que haga usted la función de que de soldado el dijo el centurión dijo tengo soldados bajo mis órdenes entonces cuando usted le pongan un líder usted diga yo soy un soldado bajo las órdenes de mi líder usted no diga ay a mi quien es para venir a decirme no no soy un soldado que clase de soldado le contesta así a su general verdad que en el ejército no hay nada más el presidente si vamos de bajadita el último en autoridad sería el cabo y el cabo le dice flanco derecho no aquí a mi que flanco derecho le que flanco derecho lo encirargan ahora mire hay unos que son polo de Dios hay otros que son discípulos ¿de cuál prefiere usted? hay ahorita que dijo el soldado mejor me quedo de pueblo de Dios o puede decir no hermano yo quiero un poder más grande porque quiero servirle a Dios y quiero que su nombre sea honrado y glorificado cada vez que ore por alguien el Señor lo sane amén aleluya o va a decir el Señor denle funciones dentro de la iglesia hay unos que son pueblo de Dios otros que son discípulos pero hay otros que no están aquí que ni dan ni reciben pero ¿cómo se oponen? en contra de lo que Jesús hace o quiere hacer Mateo 12 14 pero cuando los fariseos salieron se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle más Jesús sabiéndolo se retiró de ahí porque a algunos se les va la presencia de Dios por confabulaciones por agorotadores por protestantes así decían que eran todos los cristianos protestantes rechazas protestamos contra la injusticia de la idolatría pero no somos protestantes somos cristianos usted no diga soy protestante porque entonces va a protestar hasta aquí y usted ¿qué iglesia es cristiana para la gloria de Cristo? amén gloria se confabulaban contra él para ver cómo podrían destruirle más Jesús sabiéndolo se retiró de ahí y muchos les siguieron y los amó a todos amén gloria a Dios anda buscando el Señor quienes son los que son pueblo de Dios quienes son los que son discípulos para que le sirvan amén pero también identifica otros que son de los que se oponen que son de los que se confabulan que son los que solamente están para ver defectos se acercaron con Jesús y dijeron ¿cómo es posible que haya sanado a este hombre si es día del sábado y los sábados no trabajan los sacerdotes y entonces ¿quién predicaba los sábados en la iglesia? en el tabernáculo ¿quién cree que servía? Moisés Aarón y sus discípulos los gersonitas los meraritas ¿y cuál era el otro? meraritas gersonitas gerson merari y había otros eran tres eran los que servían en la puerta los que servían en el lugar santo y los que servían en el lugar santísimo coatitas los cuatitas los meraritas y los gersonitas otro día le voy a explicar las funciones de cada uno porque déjenme decirle que cada uno tenía privilegios diferentes a uno los ponían hermano en las cosas más superficiales y a otro en las cosas más delicadas como el movimiento del del de la menorá le llaman ellos al candelabro no lo podían llegar y tocar así tenían que traer un manto y lo tenían que poner para agarrarlo y transportarlo esos eran privilegios más grandes que los que tenían los que estaban en la puerta pero todos eran soldados servidores eran sacerdotes hijos del sacerdote Aarón pero había otros hermanos que llegaban a servir pero había otros que llegaban nomás a ver cómo hacen las cosas para estarlas criticando ¿sabe que en la iglesia a veces hay así? gente que ni picha ni cacha pero bueno es para batear que nomás están viendo a ver dónde está el defecto para criticarlo pero no se acometen ellos no se toquen pusiendo esos cuadros cafés y por qué no ponen los más bonitos si los está anotando para hacerlo ah pero hay unos hermanos que dicen hermano no se preocupe pero usted descanse yo me hago cargo wow ni siquiera hombres le tienen que dar porque ya se las dio el Espíritu de Dios y van afines con su obra entonces mire Jesús quería sanarlos a todos los que se dejen los que se presten los que crean los que sirvan los que tengan la fe para ser salvos los que tengan la fe para ser sanados los que tengan la fe para ministrar a otros el punto está en qué grupo pertenezco yo puede usted decir en qué grupo pertenezco yo creo que he sido hasta ahorita pueblo de Dios pero puedo ascender a servidor hoy me llevé una sorpresa muy linda Alex usted bendiga hermano voy a hablar por ti ahorita pero qué lindo hermano porque primero ya